Mira, sí, cuando llegué al equipo lo encontré en una buena posición en la tabla y lo que vine fue a ayudar a lograr esa clasificación que tanto nos hace falta aquí. Mira, simplemente fui a buscar un picheo bueno para poder conectar un buen batazo. Gracias a Dios el piche dejó el picheo ahí y se pudo conectar el batazo que hacía falta.